Más de 2.000 personas se reúnen en un solo escenario para ser parte del Foro de Empresarios Más Importante del Oriente Colombiano. ¡Bienvenidos a FOREM 2019! Un espacio dedicado al desarrollo económico, empresarial y social. Este año, el foro girará en torno a cuatro pilares fundamentales. Competitividad, Management, Sostenibilidad, Internacionalización, que serán presentados por medio de la experiencia en casos de éxito nacionales e internacionales. Contaremos con la presencia de Nicolás Reyes, exestratega comercial de Microsoft. Desde su experiencia empresarial enfocada en Management, presentará su conferencia Tattoo, de ponerse a tatuarse la camiseta. San Kiong Lee, experto en ciudades inteligentes, expondrá sobre Smart City, la tecnología al servicio del crecimiento sostenible. Martín Ibarra, experto en internacionalización, explicará sobre zonas francas y procesos de internacionalización de las marcas. Empresario, lo esperamos el próximo 10 de octubre en nuestro encuentro empresarial. Regístrese en www.foren.com.co Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander.